¿Estás listo? Cuevas para explorar con vehículos, naves, bueno no, quédense porque va a estar realmente espectacular este resumen del Insight, ¿lo vemos juntos? ¿Les parece? ¡Vamos! Para llevar adelante este sistema de acople entre las dos naves, tomaron varios ejemplos y procedimientos reales o ya conocidos. El acoplamiento de la Merlin a la CONI sin dudas ha sido un verdadero desafío tecnológico. Hacer este acople de una nave a otra resultó ser más sencillo de lo que creían, gracias a la interfaz que tiene el usuario para saber lo que debe hacer y cómo hacerlo al momento de llevar adelante esta acción. Para acoplarnos a la CONI, primero vamos a alinearnos con ella, vamos a presionar una tecla que de momento nos dicen está asignada a la misma que aterrizamos actualmente y luego se abrirán las puertas traseras de la CONI para poder acoplarnos. Veremos un HUD donde estará en verde cuando estemos alineados y en rojo desalineados del objetivo. En este HUD, como vemos, vamos a ver las guías de Roll, Pitch y Shaw, lo que para algunos puede ser muy útil al momento de alinear una nave con otra. Habrá dos formas de acople, una manual y otra automática, la cual se hará manteniendo apretada la tecla N. Esta tecla es la que actualmente se utiliza para aterrizar de forma automática. Nos dicen que si alguien, por ejemplo, con una Merlin quisiera acoplarse a nuestra CONI, nos va a salir un aviso preguntándonos si le otorgamos permiso para poder acoplarse y en caso de otorgárselo, bueno, se van a abrir las puertas de la nave, de lo contrario, obviamente no lo harán. De momento es la primera interacción de esta mecánica, por lo que aún no pueden predecir cuándo van a expandir la misma hacia otras naves. Ahora bien, aunque el docking puede utilizarse en el ejemplo anterior, como también en la nave que llega a una estación, nos aclaran que son muy diferentes uno de otro. Han intentado mantener estos dos procesos lo más parecido posible. Las primeras naves que tendrán este sistema, o sea, docking en estaciones, serán la Hammerhead y la 890 Jump. Como dijimos, el proceso será muy similar al anterior a pesar de usar tecnología diferente. La nave deberá solicitar landing y una vez asignado, debe alinearse con el puerto y este se va a extender hasta quedar acoplado con la nave. Una vez hecho esto, vas a poder salir de la nave e ir hasta el interior de la estación en cuestión, pasando por los pasillos vidriados donde vas a poder ver todo lo que sucede en el exterior. Además, nos dicen que para el proceso de docking contaremos con diferentes vistas para facilitarnos la tarea. Con todo esto han buscado que el jugador tenga una experiencia realmente agradable. En cuanto al sprint semanal, comenzaron hablándonos de cómo llevan los trabajos en las cuevas para que éstas puedan ser exploradas con vehículos y naves. En la imagen vemos una Argomole, un Thunbril y también una Mustang. Estas pruebas son las primeras de muchas y sirven para que puedan decidir qué camino tomar en el desarrollo de esta característica. Con esto llegarán nuevas misiones, como también lugares para llevar adelante el rol minero, pero claro que no será sencillo hacerlo en naves y vehículos, ya que el terreno no será fácil de explorar y nos dicen que solo jugadores con ciertas habilidades sean quienes quizás puedan lograr estos objetivos. Todas estas cuevas las encontraremos alrededor de Stanton, ya sea en lunas y planetas, y las próximas semanas habrá más novedades referentes a este tema. En otro orden de cosas, el equipo encargado de contenido estuvo trabajando en nueva flora que formará parte del sistema Pyro. Podremos recolectarlas, cultivarlas, como así también consumirlas en caso que sea necesario. Estos conceptos ya están aprobados y próximamente pasarán a formar parte de dicho sistema. El equipo de contenido de armas completó el pase de arte para el dispositivo que será como una especie de explosivo para abrir puertas bloqueadas o cerradas. Este será utilizado en Escuadrón 42 y también en el universo persistente. Han creado nuevos logos y marcas, cada uno tendrá su historia y ya están en etapa de revisión. De pasar dicha etapa serán incorporados al juego. Están trabajando en la creación de diferentes objetos relacionados con la comida, los cuales estarán presentes en las colonias que irán poblando el verso. Estos sitios, al igual que los puestos avanzados, van a servir para llevar adelante diferentes misiones y por qué no al llegar allí a abastecernos de comida, bebida o diferentes commodities. Además están trabajando en diferentes diseños de mesas, sillas, luces, diferentes controles, plantas, estanterías y mucho más. También se está trabajando en mejorar los puestos que estarán fuera de estos sitios donde podremos, entre otras cosas, pagar multas o tener otro tipo de interacciones. Por último nos muestran un diseño muy temprano aún, pero que realmente promete mucho, acerca de las reputaciones de jugadores, personajes, organizaciones y otros. Este sistema que podremos ver en el Mobile Glass se va a dividir en tres grupos como vemos, militar, industrial y empresarial. Realmente esto puede presentar un antes y un después, ya que así a rápidas, uno puede imaginarse realizando misiones que lo acerquen a una constructora, una rama, un partido gobernante o tantas otras cosas. Y con ello obtener diferentes recompensas, lograr alianzas o bueno, como dije antes, muchas cosas más. Verdaderamente con esto pueden ser infinitas variantes. Y seguramente que si jugaste a Elite Dangerous, yo sé que esto te trajo algo a la mente en cuanto a similitudes. Pero mejor esto vamos a dejarlo acá. Bueno, hasta acá el video del día de hoy, espero que te haya servido, gustado y sobre todo, como te digo siempre, informado que es lo que buscamos con esta serie de videos. De ser así, ya sabés que podés dejarnos ese like para valorar nuestro contenido, también podés compartir el mismo para ayudarnos a crecer, por qué no. Y si no estás suscripto o suscripta, bueno, siempre estás invitado a suscribirte. Recordá que también podés seguirnos en Twitch, donde hacemos nuestros directos. Bueno, pasar un rato, charlar, disfrutar de ellos y por qué no, jugar juntos dentro de este maravilloso universo llamado Star Citizen. Así que ahora sí, nos vamos como siempre, deseándoles una buena y gran vida a todos. Y ya saben, ciudadanos, ciudadanas, comandantes, si salen al verso, sean legales y vuelen seguros. Adiós.